Súper emocionadas, la verdad que hemos trabajado muchísimo incansablemente durante todo este tiempo y además queríamos darle ese broche de oro de entregar un reconocimiento tan importante como contó Laura anteriormente al Toto Abrani que trajo al mundo un montón de niños acá en Madrid y que ha trabajado desde siempre en la ciudad. Así que creo que hay que empezar a reconocer a este tipo de personas que son increíbles y que siempre han hecho cosas por Madrid. Bueno, contanos inaugurando las instalaciones, hermoso todo esto, ¿qué es lo que se presentó hoy en sociedad? Bueno, la remodelación de los tres salones porque está el salón principal, que es el salón grande que muchos conocen pero está remodelado, rebozado, es para 208 personas, tiene capacidad muy cómoda para 208 personas. Además, Anexo tiene un quincho para 40 personas que también se ha remodelado prácticamente a nuevo y este sí, que empezamos, bueno Gisela dice, ya que estamos en pandemia y no se puede alquilar porque había que hacerle algunos arreglos, dice, ¿por qué no empezamos? Y bueno, es como una casa, cuando empezás a hacer un arreglo y bueno, ya que estamos, hacemos esto y hacemos el otro y bueno, se ha logrado este salón chico tan hermoso que ustedes pueden ver en este momento. Impecable todo. Sí, sí, y la capacidad de este es para 48 personas. Sí, está impecable, muy cómodo, así que bueno, ahora a disfrutar la gente de Madrid y que bueno, pueda conocerlo a través de ustedes. ¿Están disponibles para alquilarlos? Sí, sí, pero a partir de agosto. Vamos a empezar a alquilarlos a partir de agosto porque todavía quedan algunos pequeños detalles que hay que terminar de ajustar y demás, así que preferimos hacerlo con calma y que recién en agosto ya lo abrimos a toda la comunidad. Bueno, no solamente para socios nos decían, sino también para todos. Sí, 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 es para el público de Madrid y de la zona en general. Sí, puede ser para cualquier evento, puede ser un congreso, no solamente casamientos o fiestas de 15. Para algún congreso que Madrid tiene tantos congresos profesionales y claro, y también aprovecha la parte turística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!